Con la masiva llegada de venezolanos a los países vecinos, la tensión aumenta en especial en ciudades fronterizas. Este lunes, el estado de Roraima, en Brasil, pidió al Tribunal Supremo Federal que detenga la entrada de inmigrantes venezolanos, luego que en Pacaraima se registraran manifestaciones que llevaron a que muchos venezolanos tuvieran que regresar a su país. Las protestas surgieron tras registrarse un incidente criminal, al parecer perpetrado por un venezolano. Mientras tanto, países como Ecuador y Perú decidieron empezar a pedir pasaportes para permitir la entrada de miles de venezolanos que arriban diariamente a sus fronteras. Es que no tenemos pasaporte, los que estamos aquí tenemos cédula porque aquí están dando la carta andina y la mayoría que se enteró, se enteró cuando ya venía en camino en los autobuses. Las medidas fueron implementadas por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, mientras en Perú, Mauro Medina, ministro del Interior, anunció los cambios. A partir de las 00 horas del día sábado 25 de agosto, se va a solicitar la presentación del pasaporte a todas aquellas personas que ingresan a nuestro país por las fronteras y que deben ser registradas en los puestos de control de inmigraciones. Las decisiones buscan controlar aún más la entrada de inmigrantes venezolanos, quienes como Johnny Viloria, quien vive en Perú, llegan a trabajar honestamente, aunque reconoce la presencia de compatriotas que violan la ley. Muchos compañeros venezolanos están dañando esa reputación que nosotros nos fuimos ganando de hace mucho tiempo. Y evidentemente ha incrementado la gran cantidad de compañeros que se están haciendo actos indebidos y nos afectan todo en general. Según la ONU, se estima que 2.300.000 venezolanos de los 32.800.000 habitantes de ese país han salido de Venezuela, en especial a Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.